¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más, aunque se están haciendo más cortos los directos, ya estamos preparando para una nueva etapa, ya estoy por comprarme la nueva compu, como viene aquí este mensajito, estamos a nada ya, de hecho he hecho una promesa a mi mismo de no cortarme el pelo hasta que tenga la nueva computadora, así que ya, ya se viene. Bien, por lo pronto hoy día tocan los streams mensuales, los que hacemos sin falta desde el año pasado ya, y son los estrenos de junio en cuanto a música, cines, TV, anime, música, series, bueno ya he hecho TV, y eso, hacemos eso hoy, y luego recién damos algunos trailers de la Star Wars Celebration también, que no he visto ninguno para verlo aquí en el stream, Sé que salió de Bad Batch y un montón de cosas, pero vamos a verlos aquí en directo, no tengo idea de nada, también de la secuela de Jedi Fallen Order, igual vamos a ver el trailer, así que comencemos, vamos con los estrenos. Vamos al primero de junio, es decir, mañana, al día que estoy haciendo ese directo, mañana es primero de junio, y comenzamos ya cinco estrellas, ¿no? Con la tercera película de South Park para Paramount Plus, más que películas, es una especial, como ya saben, dura una hora, casi lo que duran dos capítulos y medio, más o menos, de South Park. Los dos primeros han sido muy buenos, el segundo en especial me ha gustado muchísimo, y aparte de eso, oficiales, ha habido un par antes de que hagan el contacto con Paramount, ¿no? Pero oficialmente es el tercero comparado con Paramount Plus, y así que mañana vamos a tener South Park de Streaming Wars. No he visto, sé que hay un pequeño trailer, pero sé que va a tratar sobre obviamente las plataformas de streaming. Espero que hagan mierda HBO y su plataforma, y no sé qué tanto harán al respecto, ¿no? Ya se han hecho la burla una vez de Netflix, bueno, han parodidado a Netflix con esto de los superhéroes, ¿no? Y así que veamos qué onda con Streaming Wars, tercer especial de South Park. Mañana lo checamos, a ver. Siguiente estreno. Esta semana se ve bien fuerte. La tercera temporada de The Voice. Si no me equivoco, después de dos años, o año y medio, dos años. Si no me equivoco, son dos años desde que no tenemos The Voice. Ya la tercera temporada. A lo que tengo entendido, esa temporada se va a acercar mucho más a los cómics. Ya hemos visto el trailer, de hecho, la anterior vez. Y como pueden ver aquí en el póster, justamente, hay una referencia a las cosas que pasan en los cómics, ¿no? Eso me gusta mucho. Yo tengo la oportunidad de ver los cómics. Y la verdad es, espero que... No tienen que hacer una adaptación 100% fiel, ¿no? Pero con que tomen ciertos elementos que son geniales en los cómics, como el que vemos aquí en el póster, yo creo que van a ser un buen trabajo, ¿no? Y obviamente vamos a seguir The Voice. No creo que la reseñe, porque estoy reseñando B-1 y luego voy a reseñar Miss Marvel. Pero sí que la voy a seguir. Y así que les voy a ir comentando a ver qué onda con esa serie. Yo estoy seguro de que si mantienen la calidad que ha tenido hasta ahora, va a seguir siendo lo mejor que tenemos. Por lo menos Amazon Prime, ¿no? Después de Undone, que vimos recién. Invisible. The Voice es su producto estrella en estos momentos, ¿no? Esos originales. Vamos a la siguiente. Irma Vep. Una miniserie de Asayas. ¿Cómo se llama? Es Asayas, ¿no? No me acuerdo ya la película de este director. Pero es un remake en formato de serie de una película que él mismo ha hecho. Una película que a mí me gustaba mucho, pero que no la tengo fresca. La voy a ver justo antes de que se trene la serie. Ya se ha estrenado esta serie en Cannes. Hace una semana exactamente. Y veamos que, bueno, pinta que va a estar bien. Cada vez que hay un remake hecho por el mismo productor, el mismo director, suele ser fiel, digamos, al concepto básico. Y, bueno, esta actriz, Alicia Vikander, la reconocemos de esta película, aunque es ex-máquina, ¿no? Y, bueno, luego hizo Tomb Raider, pero esa ya es otra historia. Y así que esta es una serie que vamos a seguir. HBO está sacando harto producto estrella, ¿no? Ahorita estoy viendo Barry, estoy viendo The Time Traveler's Wife. Ambas están siendo geniales. Recién ha acabado We Own This City. También ha sido muy buena. HBO ahorita está en maratón, ¿no? Y va a seguir, como vamos a ver más adelante, ¿no? HBO, en cuanto a producto, siempre hace un muy buen trabajo. Lo único que le falta es mejorar su plataforma, ¿no? Que su interfaz sigue siendo un asco total, ¿no? Es un dolor de huevos. Ya sea, usas la aplicación celular, usas el formato de escritorio, es un asco. HBO Max como plataforma. Pero sus productos sí que son de los más ricos, ¿no? Es el único que se le acerca posiblemente a hacerle una competencia a Netflix. Pero más por sus productos históricos, ¿no? En cuanto a productos originales nuevos, Netflix para mí sigue siendo la estrella, ¿no? La estrella. Irma Beb se estrena, perdón, este viernes 3 de junio. Al igual que The Voice. Viernes 3 de junio. Vamos al siguiente estreno. Y se trata de Miss Marvel. ¿Cómo es, Quique Ceño? ¿Todo bien, hermanazo? Tengo que ir por unas chelas, ¿no? No me he olvidado de tu cumpleaños, hermano. Vamos con Miss Marvel. Ya no sé... Creo que es la sexta serie de Marvel, del MCU en Disney+. Las hemos seguido todas. Las he reseñado todas, capítulo a capítulo, en el Facebook de Bocasalada. Igual la pueden ver en bocasalada.org. Que, por cierto, voy a hablar de bocasalada.org más adelante. Porque hay igual otra cosita que se va a estrenar este mes en mi propio blog, ¿no? Pero bueno, voy a estar siguiendo Miss Marvel junto con Obi-Wan. Más que todo para no perder la tradición, ¿no? Miss Marvel parece ser la que más se va a alejar del concepto. Aunque Moon Knight hasta ahora sí es la que más ha alejado. Solo que Moon Knight no me acaba de convencer, ¿no? Yo tampoco del tuyo. Pero yo no festeo con mi cumpleaños, hermano. Tú sabes. Y bueno, Miss Marvel... Espero que no se acerque a los teen drama, ¿no? Porque los de DC... Yo amo DC, pero los de DC han tratado de hacer esa con... Stargirl, creo que se llama. Stargirl. Y ha sido un asco de serie, ¿no? No me gustó para nada, ni un poquito, ¿no? Pero a esta Kamala Khan, Miss Marvel es un personaje que ya... Que ya debería ser adaptado, ¿no? Ha sido muy bien recibida, tanto en los cómics como en el videojuego. Aunque el videojuego es una basura, el personaje sí que gusta mucho, ¿no? Y así que veamos qué tal esta serie. Y obviamente va a haber un par de personajes de esta serie que van a pasarse a la nueva película de... Capitán Marvel 2, ¿no? De Marvel, se va a llamar. Pero bueno, veamos qué onda. No le tengo mucho hype a esta serie, pero... Pero vamos con... Ya saben que yo prefiero... Discutir si es una buena o mala serie después de ver el producto, ¿no? Vamos con Jurassic World Dominion. La sexta y última parte de la saga de South Park. De Jurassic World, perdón. Sigo con South Park en mi cabeza. Prácticamente es Jurassic Park Endgame, ¿no? Porque va a volver el elenco original. Yo personalmente no soy muy muy fanático de Jurassic World, pero... Pero si me está viendo aquí Pablito, sé que es el fan número uno de Jurassic Park. Y así que sé que los van a ver en el cine, de hecho. Yo voy a esperar a que salga en digital. Pero tampoco me muero por verla, ¿no? Ya es más por nostalgia que se la vea, ¿no? La anterior de Jurassic World ha sido una cagada. La primera más o menos, ¿no? Pero desde las dos primeras de Jurassic Park, para mí no sacan un producto que me diga que es wow, ¿no? Jurassic Park más que todo ha asombrado por sus efectos especiales en su época, ¿no? En los 90. Ahora ya, no sé. A ver, veamos qué nos ofrecen, ¿no? Tal vez por el elenco original vaya a atraer más gente, ¿no? Está haciendo ya un golpe de nostalgia noventero, ¿no? Con lo que ha salido recientemente Top Gun. Y Top Gun está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Especialmente de los viejos que han visto la Top Gun original. Pero vamos a la siguiente. Ah, por cierto. Jurassic World Dominion se estrena. Voy a cambiar canción. Jurassic World Dominion se estrena. No lo tengo apuntado. Déjenme ver. ¿El 8 puede ser? Sí, el 8 de junio. Bueno, el 10 en Estados Unidos, el 8 aquí en Bolivia. Vamos al siguiente estreno. Bueno, es el único anime que tenemos este mes. Y ni siquiera es un anime como tal. Es la película de anime, ¿no? Es el epílogo de Takagi-san. Un anime cuya segunda temporada está en Netflix. La tercera creo que está en Amazon Prime. Y la primera está en Crunchyroll. No sé qué sé yo. Pero está muy al disputa sus temporadas, ¿no? Pero es una muy buena serie de anime, ¿no? Es de romance. Pero es un romance muy ligero. Es como ver The Office, ¿no? No tiene ningún drama muy fuerte. Es de comedia. Comedia romántica, ¿no? Es sobre una chiquita... Bueno, una chiquita que le rompe los huevos a su compañero de clase que está... Del que está enamorado. Y práctate de eso, ¿no? Cómo se joda en el curso todo el puto día. Eso es interesante. Y bueno, esta película va a ser su epílogo. Obviamente no va a llegar a este lado del continente hasta fin de año. Pero cabe mencionar que se estrenó oficialmente en Japón en los cines el viernes 10 de junio. Vamos con uno de los highlights de junio. Ojalá llegue, ojalá, por favor, llegue a Bolivia al cine. Hay una muy buena posibilidad. Que Anders Filipe lo traigan. Se trata de Crimes of the Future. Crímenes del futuro. La nueva película de Cronenberg. Su regreso al género de ciencia ficción. Uno de mis directores favoritos. Por mucho. Amo un montón a David Cronenberg. Y ya ha sido estrenada en el Festival de Cannes. Yo creí que se iba a llevar la palma de oro. Pero al final no se la llevó. Pero sí ha tenido muy buenas críticas. Muy buen recibimiento. Está aquí Kristen Stewart. Aparte está... ¿Cómo se llama este men? El... Aragón. ¿Cómo se llama este men? Se me dio el nombre. Vigo Mortensen. En vivo siempre se me van los nombres. Pero bueno. Vigo Mortensen actorazo. ¿No? Y bueno. Es Lía Siduc. Si no me equivoco. La otra. También súper súper actriz. Crimes of the Future. Se estrenan en cines gringos. También el viernes 10 de junio. Si es que llega a Bolivia. Y se estrenará el 9. O se estrenará el 16. Esperemos de corazón que llegue. Yo espero de corazón que llegue. Como sea. Si es que no la traen. Yo veo hasta julio que llega a digital. No sé detenerse mucho. Vamos con otro highlight. Nueva película de Pixar. Esta es la película de Pixar más WTF. Ya que no se sabe qué tan buena o qué tan mala puede ser. Y es la película de Lightyear. Supuestamente en un astronauta real. Que se han basado para crear al personaje ficticio de Buzz Lightyear. O sea. Solo la premisa ya es un poco rara. Ya que ambos son personas ficticios. Ya discutí mucho que Buzz Lightyear ya tenía su serie. Y era muy buena. Una serie animada. Pero que obviamente no era de Pixar. Solo que esta película es 100% original de Pixar. Veamos qué nos tienen por ofrecer. La última película que sacó Pixar. Turning Red. Que se estrenó hace un par de meses. Me gustó mucho. Y Pixar casi siempre. En el 90% de las veces es sinónimo de calidad. Y es una película que. Aquí está una primera que voy a ver en cine. Voy a regresar al cine después de casi un mes. Bueno. Después de Doctor Strange. Y bueno. Lightyear. Yo supongo que los nostálgicos. Los amantes de Toy Story también la van a ver. Estamos obligados a verla. Aunque no sean los mismos actores de voces. Que se yo. En inglés no lo son por lo menos. En inglés la voz creo que le está dando Chris Evans. Lo que parece curioso. Pero bueno. Vamos a. La siguiente recomendación. Una película cuya premisa ya me viene llamando la atención. Desde hace tiempo. Desde que se ha anunciado. Nadie del casting. Nadie de la producción. Tiene un nombre resaltante digamos. Pero la premisa sí me gusta. Está basada en un libro. Que tampoco sé mucho. Y es sobre una. ¿Cómo se llama? Una secuela. Spin-off de Peter Pan. Sobre los descendientes de Jane. Y cómo se vuelven a encontrar con Peter Pan. A mí la. De las historias de fantasía clásicas. La de Peter Pan es la que más me gusta. Me gusta mucho esta metáfora que tienen con el. Con el. Con el rechazo a la adultez. ¿No? Con lo de ser un niño eternamente. Y cómo pierdes la inocencia. Y cómo cuando pierdes la inocencia. Se va todo al carajo. ¿No? Pero también que es algo inevitable. Y es algo por lo que todos tenemos que pasar. Me parece genial. Peter Pan como tal. ¿No? Y así que vamos a ver qué tal es esta película. No espero que sea una joya. Pero sí que la voy a ver. Como curiosidad la voy a ver. Sé que no ha sonado mucho. Pero aquí tienen la recomendación. Para eso estamos justamente. Ah. Por cierto. Lightyear. Se me ha pasado de nuevo. Lightyear se estrena. El. Quince. Miércoles quince de junio. Aquí en Bolivia. Viernes diecisiete. T en Estados Unidos. The Lost Girls. Se estrena el viernes diecisiete. Spiderhead. Una propuesta de Netflix. Que tiene una premisa interesante. Tiene unos cuantos actores reconocidos. Y. A lo poco que sé. Es una película casi cien por ciento de acción. ¿No? En una prisión. Y cómo hacen experimentos a los prisioneros. Es con tal de reducirle su sentencia. Para entretenimiento. Yo creo que va a estar bien. Y si no lo está. Bueno. Es una película más de Netflix. Y. Y yo bueno. Si pago un producto. Pago un servicio. Ahorita el único que pago es Netflix y HBO. HBO justo. Solo porque tengo la rebaja. ¿No? Porque pago la mitad de precio. Pero si no. No pagaría. Pero Netflix es una plataforma. Que me da gusto pagar. Y es algo que sí que voy a ver. Por más de que sea una mierda. Es muy probable que sea una mierda. O sea. Es un. Sesenta por ciento. De que sea una peli. Más o menos. Regular a mala. Pero bueno. Nunca se sabe. Chacha Real Smooth. Una película que me ha llamado la atención. Por su premisa. Y por qué ha sido muy bien recibida en Sundance. A ver. Lo que tengo entendido. Si es que no recuerdo mal. La sinopsis. Dice. Que es sobre un tipo. Que es ese amigo de una. De una tipa. Que. Que tiene una hija con autismo. ¿No? Es lo poco o nada que sé. ¿No? Y actúa esta actriz. Que recientemente ha sido nominada al Oscar. Que no me acuerdo de nuevo su nombre. Que actúa en. The Lost Other. ¿Cómo se llama esta chica? Se me ha ido el nombre. Pero bueno. El. Bueno. Y el director es menor que yo. Eso también me ha llamado la atención. ¿No? Este Cooper Rafe. Es director. Productor. Y escritor. Y no sé qué cosas más. Es changuito. Es muy joven. ¿No? Pero bueno. Ha tenido una muy buena recepción en Sundance. Y va a llegar. Bueno. No sé si va a llegar. Pero yo espero que llegue a digital. Si es que no creo que va a llegar a digital. Va a llegar a. A Hulu. El viernes 17 de junio. Vamos al siguiente estreno. Una película bizarra. Que solo visa el tráiler. No tengo idea de quienes están involucrados. Pero también sé que ha estado en Sundance. Y ha tenido una muy buena recepción. Se llama Brian and Charles. Una película que siempre lidia por la. Que lidia como siempre. Por la depresión. Por los estados mentales. La salud mental. A mí las películas me fascinan. No sé por qué. Me preguntan. No tengo idea por qué. Pero casi todas las películas que me encantan. Tratan sobre esos temas. Y se los voy a secar un poco. David Earr. Y Chris Hayward. Brian and Charles. En un principio pensaba que era stop motion. Stop motion. Pero vi el tráiler y resulta que no. Pero bueno. Brian and Charles. Se estrena. También se estrena el 17 de junio. El 17 de junio vamos a tener. Ese viernes va a ser digamos. El día clave de junio. Es donde más estrenos van a haber. Por lo menos de películas. Ahora. De esas películas que les he mencionado. Cuales vayan a llegar en digital. O vayan a llegar a cines. A cartelera local. Ya está jodido. Pero bueno. Ahí tienen Brian and Charles. Vamos con la siguiente recomendación. Nuevo disco Weezer. Como ya les mencioné en anteriores directos. Weezer anunció cuatro discos para este año. Uno. Bueno. Cuatro EPs. O sea discos cortos. Uno por cada estación. Ya se ha estrenado el primero. Que la verdad no me ha gustado. Me ha gustado una canción. De esas cinco. Creo que sacaron cinco. Cuatro. Cinco. El de. Salió el de primavera. Y ahora va a salir el de invierno. Si es que no me equivoco. No hay portada todavía. Pero. Pero está confirmado. Que se va a estrenar oficialmente. El lunes 21 de junio. Que es cuando empieza el. Bueno no es primavera. Es el verano. Es verano. Perdón. Es verano a Estados Unidos. Para nosotros es invierno. Pero para Estados Unidos es verano. El 21 de. El 21 de junio se estrena. Wizard verano. Wizard es de mis bandas favoritas. Pero es como una ruleta rusa. Wizard. O sea. Puede ser una mierda el disco. Puede ser una puta joya. Pero. No por eso. Los vamos a dejar de querer. Vamos con otros highlights. Se trata de Umbrella Academy. La tercera temporada. Una de las series más comerciales. Mejor recibidas de Netflix. Basadas en los cómics de. ¿Cómo se llama este? El vocalista de Mike Chemical Romance. Yo les puedo recitar nombres de memoria. Cuando estamos en conversaciones reales. Pero que estoy en directo. Se me van todos los fucking nombres. Y. Bueno. La tercera temporada de Umbrella Academy. Sin man. Creo que no necesita presentación de esta serie. Todos los que tienen Netflix. Segurísimo que la han visto. La segunda temporada. Ha empezado a tocar. Temas de viaje en el tiempo. Y al final. Empieza a tocar temas de. Dimensiones paralelas. Cosa que con eso. Ya me ha encantado. Muy cercana. Muy parecida a lo que es de un patrol. Y. Y obviamente la voy a ver. Tiene actorazos igual. Es muy entretenida. No es de mis favoritas. Pero sí que es muy entretenida. Y la vamos a ver. Umbrella Academy. Tercera temporada. Se estrena. El 22 de junio. Temona. Vamos a la siguiente recomendación. Black Phone. Uta. Y esta película está confirmada. Que va a llegar por cierto. La película de terror. Que más espero. Quizás este año. Protagonizada por Ethan Hawke. Uno de mis actores favoritos. Se iba a estrenar. En enero de este año. Pero por cosas de COVID. Se ha suspendido. Hasta junio. Hasta el 23 de junio. Por cierto. Abrela Academy. No se dije. Se estrena el 22. Pero Black Phone. Se estrena el 23. Esta confirmó. Que va a llegar a Bolivia. Primero. Porque le han hecho. Aparece en todos. En todos los. En todas las funciones. Su trailer. Desde hace más de un año. Como Morbius. Aparece en los trailers. En todas las fucking funciones. Y así que está confirmado. Aparte está producido. Por Blumhouse. Ahorita la productora. De cine de terror. Más popular. Comercialmente popular. Digamos. Y las películas de Blumhouse. Sí que las traen acá. Sí que las traen. La última que ha traído. Ha sido. Esta del año pasado. La de James Wan. La de. De. Algo con M. Se me ha ido. Pero sí que he hablado. Un montón de esa película. Malignan. Malignan. Perdón. Sí que me acordaba. Malignan. Y así que esta segurísima va a llegar. Hace los trailers y en el cine. Y así que. Segurísimo. Es otra película. Que quiero ver en el cine. Vamos a. Uno de los lanzamientos. Musicales. Más esperados. De todo el fucking año. No de junio. De todo el año. Se trata del nuevo disco. Sucker Mami. Se llama. ¿Cómo se llama el disco? Aquí está. Sometimes Forever. Sucker Mami. Para los que no hayan visto mis tops. Ha ocupado en mi primer lugar el año pasado. En cuanto a. A mejor canción. Sus discos han estado en mis tops también antes. Pero. Digamos a lo mejor que ha llegado Sucker Mami en mis listas. Ha sido mejor canción. Y desde este disco. Han salido tres adelantos. De los cuales dos son de mis canciones favoritas de este año. Muy muy buenos. Así que no dudo que este disco vaya a ser muy genial. ¿No? Los que han visto la historia. Las historias en mis redes sociales. Del. Del stream de hoy. O sea. Anunciando el stream de hoy. Han escuchado esta canción. Una canción de Sucker Mami. Y así que. Yo digo que este va a ser discaso. Lo espero con todo mi ser. ¿No? Men versus B. Dejame un momento. Un segundo. Si veo que estoy pasando algo. Ah no. Men versus B. Todos reconocemos esta cara de acá. Se trata de Rowan Atkinson. Obviamente conocido como Mr. Bean. Popularmente. Y va a hacer su regreso al Slapstick. Slapstick. Perdón. El género de Slapstick. Para los que no sepan. Es el género de humor. Humor corporal. Humor con golpes. Humor de los tres chiflados. Por así decirse. Algo por lo que se ha hecho muy popular. Con Mr. Bean. Por más de que Rowan Atkinson. Como comediante. Como stand up. Pero es genial el tipo. Es un genio. Actores que más admiro en el mundo. Más cagada de risa este tipo. Y va a hacer su regreso a este género. Después de Johnny English 3. Creo que ha sido la última que sacó. Se va a frenar en Netflix. Vamos a ver el trailer hoy. Por cierto. Creo que lo tengo ahí descargado. Creo que vamos a ver el trailer hoy. Y sin mucho más que decir. Creo que el título lo dice mucho. Y la cara de este tipo dice mucho. Estoy también muy ansioso por ver esta serie. Va a ser una serie. Una miniserie creo. Y ahí está. Para los que tengan Netflix. Tienen una serie más. Para apuntarse este mes. Black Fonz se estrenaba. Perdón. No dije eso. Black Fonz se estrena. Si llega a Bolivia. Se va a estrenar el 23 de junio. Si no. Se va a estrenar el 24. O sea. Si llega en digital. El disco. Soccer Mommy. Sometimes Forever. Se estrena el 24 de junio. Y MEN vs B. También se estrena el 24 de junio. En Netflix. Vamos a hablar de este pequeño estreno. Que más que ser un nuevo disco. Es la reedición de uno de los mejores discos. Que he escuchado en mi vida. Y mi disco favorito del año pasado. Los que una vez más. Han visto mis tops del año pasado. Mi top número uno en discos. Ha sido Blue Weekend. De Wolf Allies. Discazo. Que con el pasar del tiempo. Me ha gustado más. Y lo sigo escuchando. Y lo sigo escuchando. Hasta el día de hoy. Este proyecto. Va a ser un EP corto. De 5 canciones. Va a ser 5 reediciones. 5 nuevas versiones. De las canciones que ya hemos escuchado en el disco. El año pasado. Y así como tal. Un disco nuevo. Con nuevas cosas. No va a ser. Va a ser. Vamos a escuchar las mismas canciones. Con un nuevo estilo. Quizás. Más acústico. Pero a mí me encantó este disco. ¿Qué les puedo decir? Los que no lo han escuchado. Blue Weekend. De Wolf Allies. Discazo. Qué tremendo. Tremendo disco. Y sé que ha sido popular en Estados Unidos. Por lo menos. Fuera del género alternativo. Porque ha aparecido. Una canción. Una de las mejores canciones del disco. Que se llama. The Last Man on Earth. The Last Man on Earth. En el. En el mejor capítulo de Mayas. De hace dos semanas. Capitulón igual. Y le ha dado mucho feeling esa canción. Y bueno. Esta reedición. Se llama Blue Lollaby. El disco original se llama Blue Weekend. Esta reedición se llama Blue Lollaby. Se va a estrenar igual el viernes 24 de junio. Vamos con una película rara. Que también me llama mucho la atención. No me acuerdo de qué festival he sacado. Pero se llama Flux Gourmet. Tiene actuaciones de Gwendolyn Christine. Que la podemos conocer de Juego de Tronos. Y de. Bueno. De Star Wars. Más infamemente. Y. Asa Butterfield. Que lo conocemos de Sex Education. Sé que tiene muy buena recepción. Tampoco sé mucho esta película. Pero sí que me ha llevado la atención lo suficiente. Como para apuntarle a mi libreta. Y. Esta película. Se estrena. Se estrena también. El viernes 24 de junio. Y un estreno más. Para el viernes. Perdón. Viernes 24 de junio. La película de Elvis. Seguramente va a llegar aquí a Bolivia. Es un tipo de películas que suele llegar. Yo no le tengo mucha fe. Para mí este actor no se parece ni mierda. A Elvis Presley. Pero vamos a ver el trailer hoy. Ya vas a tener un mejor paradigma. Ya saben que nunca hay que juzgar antes de ver el producto. He visto muy buenas películas de. De artista. De biopics. Donde el actor no se parece ni mierda. Al artista. Y así que. Puede ser una buena película. Pero en cuanto al casting. Personalmente no me gusta. Vamos a ver el trailer. En un ratito más. Vamos a ver. Como ya les dije. Elvis se estrenará el 24 de junio. Si es que llega a Bolivia. Se estrenará el 23 o el 30. Otro estreno más. De Sandals. Ah no. No es de Sandals. Pero está producida por. H24. Y así que ya. Ya sabrán por qué tipo de películas van. A esta cosa. Marcel de. ¿Cómo se llama esta? Esta película. Marcel de Shell. With the Shows On. A lo que tengo entendido. Esta película. CGI. Originalmente ha sido un cortometraje. Muy bien recibido. Y se ha optado por hacer una película completa. Es lo poco que sé. Procida por A24. Sé que se ha hablado mucho de esta película. Igual. Dentro de la crítica. Y así que la tengo apuntada. Marcel se estrena. ¿Dónde está? Bueno. Si se estrena el 24 también. 24 de junio. Tenemos un montón de películas este mes. Vamos a algo que no es película. Que no es serie. Que no es disco. Que no es anime. Y va a ser la vela del año. A mí saben que. En realidad. Las artes marciales mixtas. Me chupan un huevo. Pero. El eventazo que hemos tenido el año pasado. Bueno. La pelea que hemos tenido el eventazo el año pasado. Organizado por Ibai Llanos. Ahorita de los. Streamer Stops. Ha sido una revelación por Mr. Jagger. El año pasado Mr. Jagger. Ha vuelto a ser popular. Aunque para mí siempre las ideas de mis favoritos. Y este año va a haber una revancha. Les vamos a dar unas predicciones rápidas. Mr. Jagger contra este Bustamata. Yo prefería que peleé con el de la Casa de Papel. Pero. Está bien. Vamos a ver. No conozco a este Bustamata de nada. Pero obviamente voy a ir con mi gallo. Que es Jägger. Con todos mis putas. Jägger es de mis personajes en general favoritos. De mis figuras públicas favoritas. Luego está. Está Carola con Spursito. Yo creo que se la voy a dar Carola. Se nota que el tipo ha traído un huevo. Virus y Momon. Se la doy a Virus. Porque el tipo. El año pasado cuando peleé con el Jägger. No me caía en nada. O sea. A simple vista. Pero luego he visto un par de sus entrenamientos en YouTube. Y me ha caído mejor. O sea. Se nota que es un tipo carismático. Muy buena onda. Digamos. Para este amor. Ari Gameplay. Se la doy a Paracetamor. Iluso contra Lolito. La verdad. Está jodido. Cualquiera de los dos que gane. Va a estar muy feliz. Pero creo que. Creo que se la va a dar. Bueno. No sé. Y ahí. Voy a decir empate. Por decir algo. Pero ahí está. Esa la velada del año 2. Si es que tengo mi compu. Ya para ese día. La vamos a ver. Obviamente. Directo. Pero. Pero. La única razón por la que voy a ver este directo 100%. Más que cualquier otra pelea. Es por Mr. Jagger. Mr. Jagger. Es uno de mis dioses. Vamos con la. No hay póster. Lamentablemente. Pero. Y ahí trae. Lería está confirmado. La cuarta temporada de Westworld. Pedazo de serie Westworld. No sé si la voy a seguir aún. La tercera temporada. Sí la he seguido. Capítulo a capítulo. La compu. Estoy viendo cuánto puedo ahorrar. Antes de comprarme la prima. O sea. Ya me puedo comprar una. Pero no sé. Voy a ver qué tanto aguanto comprando. Qué tanto aguanto ahorrando. Antes de comprarla. Pero cualquier fin de estos. Me voy a alcanzar. Voy a hacer ya basta. Y me voy a ir a comprar. Westworld. Cuarta temporada. Pedazo de serie igual. La tercera. Sí mi favorita. Por más de que para muchos. La gran mayoría. La tercera ha sido la peor. Para mí ha sido. Ha sido la favorita. Y llega la cuarta temporada. Oficialmente. El domingo 26. Ah no dije. La velada del año 2. Se estrena el 25 de junio. 26. Llegamos a ver. Westworld. HBO. Ahí está otra serie más de HBO a la lista. Puta. Están automáticos. Espera. No. Ya les he spoileado. Puta. Ah. Ni modo. Spoiler. Spoiler. Estamos terminando igual. Siguiente. Only Murders in the Building. Ya les he hablado mucho de esta serie el año pasado. Puta. Siguen. Siguen automático. Pausa. Ya les he hablado mucho de esta serie igual. Protagonizada por Steve Martin. Steve. No sé qué. Huevadas. No. Martin. Steve Martin. Martin Short. Y Selena Gomez. Una serie de comedia. Misterio. Medio que podcast. Y va. O sea. Se tratan sobre el tema de los podcasts. Casi muy interesante. Ha sido muy entretenida. ¿No? No ha sido. No me ha movido el mundo. Para muchos. Ha sido de las mejores series del año pasado. Pero para mí ha estado bien. Te la recomendaría. Si te gusta la comedia. Es una comedia entretenida. Y tiene cosas de muerte igual. No es una comedia paródica. 100%. Es una comedia mezclada con pedacitos de drama. Pedacitos de misterio. Pedacitos de crimen. Y está bastante bien. La primera temporada está en Star Plus. Y la segunda temporada llega oficialmente el martes 28 de junio. Por cierto. Si es que no lo dije. Westworld llega el domingo 26. Y por último. Baymax. A mí vi Hero 6. Me ha gustado mucho la película. Pero la he visto hace un montón de tiempo. Hace tanto tiempo que ya no recuerdo de qué carajos trataba. Y va a salir una serie en Disney Plus. ¿No? La verdad ya por tiempo. Ya por. Porque no sé. Ya por. No sé. A no ser de que la crítica diga que es una serie muy buena. Que la tienes que ver. Que la estás rompiendo. Si no. No sé. No tengo la energía para ver esta serie. Como sea. Si es que te interesa. Se estrena en Disney Plus. El 29 de junio igual. Y tenemos otro estreno más de Disney Plus. Y ya hemos cubierto casi todas las plataformas. Vamos a hacer un repaso rápido antes de ver los trailers. Tenemos South Park. El tercer especial de Perón Plus. Streaming Wars. Se estrena mañana primero. The Boys. Tercera temporada. Se estrena el viernes. 3 de junio. Irma Bev. Se estrena el viernes 3 de junio. En HBO. Miss Marvel. Se estrena el miércoles 8 de junio. En Disney Plus. Jurassic World Dominion. Se estrena el miércoles 8. Aquí en la carrera local. Takagi-san. Se estrena en Japón. Lamentablemente. El viernes 10 de junio. Pero igual quería mencionarla. Crimes of the Future. Se estrena oficialmente en Estados Unidos. El viernes 10 de junio. Si es que llega a Bolivia. Se va a estrenar el 9. O el 16. Como sea. Espero que llegue. ¿Qué les puedo decir? Lightyear. Se estrena en Estados Unidos. El viernes 17. Pero llega aquí a Bolivia. El miércoles 15. The Lost Girls. Esta película. Se estrena. No sé si en digital. No sé si en cines estadounidenses. El viernes 17 de junio. Spiderhead. Llega a Netflix. El viernes 17 de junio. Chacha Riddle Smooth. Llega a digital. El viernes 17 de junio. Brian and Charles. Se estrena. Tal vez en digital. El viernes 17 de junio. Esperemos que sí. El nuevo disco de Wizard. Que esta vez les toca verano. Sería Summer. Se estrena el lunes 21 de junio. Raro tener un estreno de disco un lunes. Pero bueno. Danbrella Academy. Temporada 3. Se estrena el miércoles 22 de junio. En Netflix. The Black Phone. Llega a cartelera local. El 23 de junio. Se estrena en Estados Unidos el 24. Es una película que la voy a ver en el cine sí o sí. Soccer Mami. Mi disco más esperado del año yo creo. Aparte del de Green Day. ¿Recomiendo la Asamblea Academy? Sí, sí. Obvio, obvio. Es muy entretenida. Como ponerse al día. Sí, sí. La puedes ver tranquilo. No es para maratonear la verdad. Pero sí. Eso es muy buena. Es muy muy buena. Es entretenida digamos. Es genero como ingeniero superhéroe. Tiene cosas interesantes. Te va a gustar harto. No es de mis favoritas. No me vuelvo loco. Pero sí es una serie muy entretenida. Si tienes Netflix. Yo creo que la tienes que ver sí o sí. Mi disco más esperado del año. Sin contar con el de Green Day. Es este disco de Soccer Mami. Se estrena el viernes. 24 de junio. Man vs. Bee. De Rob and Atkinson. Esta serie. De regreso al slapstick. De Rob and Atkinson. Se estrena en Netflix el viernes. 24 de junio. Esta reedición. De Blue Weekend. Blue Lullaby. De Wolf Alice. Se estrena el 24 de junio. Flux Gourmet. Llega. Ojalá que en digital. El viernes 24 de junio. Elvis. Se estrena en cines. Yo creo que sí va a llegar a Bolivia. Aunque no se los puede confirmar. Sí por ciento. Si es que llega a Bolivia. Va a ser el 23 de junio. Pero se estrena en Estados Unidos. El 24. Marcel. De Shell. With the Shoes On. Esperemos que llegue a digital. El viernes 24 de junio. La velada del año 2. Se estrena. Bueno. No se estrena. Porque va a ser un evento en vivo y gratis. El sábado 25 de junio. La temporada 4 de Westworld. Que la vamos a seguir. Se estrena el viernes. El domingo 26 de junio. Only Murders in the Building. Temporada 2. Se estrena el martes 28 de junio. Y Baymax. Se estrena el 29 de junio. Escito sería todo. Por los estrenos de junio. Creo que es un mes bastante lleno. Si nos podemos analizar. Porque ya. Aparte de eso. Tenemos Obi-Wan. Vamos a tener a Miss Marvel. Que se yo. Si estoy repitiendo. Estoy repitiendo todo. He dado una vuelta. Como ya terminé el mes. Le he dado toda una vuelta. Primo. Ya que. Ya que. Haz lo que si por algo. Acabo de darle recomendaciones. Y doy otra vuelta. Para los que llegaron tarde. Y eso sería por ahora. A los que estén viendo este YouTube. Nos vemos la próxima. Ojalá sea pronto. Ojalá vuelva a hacer streams más seguido. Ah. Un adelanto. Les dije que iba a decir algo importante. Sobre Bocasalada.org. Y es que voy a cambiar de server. Y así que se supone. Que después de este fin de semana. O sea. Después del. Del 3 de junio. 3, 4, 5 de junio. Vean una. O sea. Vuelvan a ver Bocasalada.org. Pero es una página completamente nueva. 100% renovada. Le voy a meter un poquitito de dinero a eso. No mucho. Porque quiero mi computadora. Pero sí que le estoy metiendo un poquito de dinero a la página. Creo que merece la pena renovarla. Merece la pena una remodelación. Voy a cambiar de wordpress.com a wordpress.org. Cosa que ya debí haberlo hecho hace tiempo. Pero no lo he hecho por boludo. Y así que espero que este fin de semana. Ya pueda tener esos cambios. Eso fue todo. Para los que me estén viendo esto en YouTube. Gracias por pasarse. Como siempre los espero. Me van a estar atentos a mis redes. Para ver cualquier cuando hago directo. Y de todas maneras. Ya saben que en Instagram y en Twitter. Soy bastante activo. Para que sepan que estoy viendo. Que estoy haciendo en cada momento. Probablemente hable de cada uno de los productos. Que he mencionado hoy día en Twitter. Así que me pueden seguir en mis redes. Como siempre. Un abrazo a todos. Y los que estén aquí en directo. Se quedan. Porque vamos a ver los trailers. ¡Gracias!